Fíjate que si algo me gusta de esta etapa de mi vida, Ángela, es vivir sin prisa. Ay, sí. O sea, le gusta el elemento. Te diría que me gustaría descubrirlo, pero te tengo noticias. ¿Ya lo descubriste? Adelante, Ángela. Ángela. Esta pregunta va para Paola. Ah, siempre sí. Como lo sabes, Paola, el sexo tátrico es una meditativa del sexo en donde el propósito no es el cuerpo, sino disfrutar la actividad sexual y las sensaciones y energía del cuerpo. ¿Te gustaría descubrirlo o prefieres algo más acelerado? Fíjate que si algo me gusta de esta etapa de mi vida, Ángela, es vivir sin prisa. Ay, sí. O sea, le gusta el elemento. Te diría que me gustaría descubrirlo, pero te tengo noticias. ¿Ya lo descubriste? Qué bendita. No, digamos que eso del sin prisa y si no necesariamente obsesionarse con un objetivo, ¿no? Bueno, es muy bueno lo que dicen, aclarando a los caballeros, ¿no? El chiste no es acabar, es el proceso en solo acotando. Como dice la canción, amar la trama más que el desenlace. Gracias. Ay, qué bonito, exacto. O sea, déjense su tiempo, chico, no la caguen. Bienvenida Fanny D'Angelsa, en genóloga. Ay, qué bueno que estás con nosotros para hablar de... Orgasmos. No, no es cierto. Espiritualidad. Fantástico. Espiritualidad. Nos has regalado una bolsita cada una. Los trajes regalitos, todos son diferentes, todos traen un mensajito personalizado que realmente a mí me gusta jugar con esta parte, me gusta jugar a que existe el azar, pero el azar no existe en realidad. Todo tiene una sintonía perfecta contigo, todo se agrupa y se alinea en una sincronía universal que tú a veces no te puedes imaginar. ¿Sí crees que existe una nueva espiritualidad? Te voy a decir que la espiritualidad siempre ha sido una sola, lo que pasa es que ahora los nuevos somos nosotros, porque estamos abiertos a recibir. La espiritualidad nueva es nueva, es la que integra todo, la que no rechaza nada. La espiritualidad nueva no está peleada con nada, es decir, si tú hablas de religión o hablas de ciencia, tú tienes algo que enseñarme a mí y todo lo que tú estás hablando es un fragmento de mí, entonces eso es hermoso. Eso es a lo que llamamos nueva espiritualidad, pero en realidad la espiritualidad siempre ha sido así, lo que pasa cuando yo empecé, yo soy joven, pero llevo muchos años haciendo esto y hace 15 años que yo empecé a hacer todo este proceso, la gente estaba más cerrada en el contexto de espiritualidad y costaba mucho trabajo de pronto llegar a canalizar algo como esto, aunque ya lo vieras tan tangible, no era tan fácil. Qué potente lo que dices, porque si el planteamiento es que eso que tú crees no descalifica esto que yo creo, al final es que siempre podemos conciliar, es terminar con la violencia. Totalmente, porque la nueva espiritualidad te rige por la integración, entonces habla también de lo que ustedes decían hace un rato, es el tema emocional. En el proceso espiritual real, que es lo que les digo, siempre ha sido así, no hay ninguna emoción que se quede fuera. Existen cuatro emociones base, que viene miedo, tristeza, rabia y la cuarta es el amor. Y el proceso de la espiritualidad viene de la sabiduría que tenemos todos, no de algo que puedes estudiar. De hecho, la espiritualidad no se estudia, se desarrolla. Todos somos seres espirituales. Pero, por ejemplo, tú en tus redes sociales entregas todos estos mensajes que incluso muchos de ellos vienen de tus ángeles. Pero el día que tú te sientes mal, por ejemplo, ¿tomas tú en las redes sociales y lo platicas? Sí, tomo vodka. ¿Tomas vodka? Tomo vodka. No, sabes, es que te iba a interrumpir o te interrumpí diciéndote que la realidad de mis redes sociales es que todo eso es yo. Y se los voy a presumir porque me da mucho orgullo decírselos. Yo tengo mucho éxito y llevo mucho tiempo haciendo esto porque es muy genuino, es muy auténtico. Todo lo que yo te comparto, yo lo vivo. Y entonces la gente me dice en redes sociales, es que Fanny está muy cañón porque yo iba entrando, o sea, te sigo y tiene poco que te sigo. Iba entrando, abro y sales tú en Instagram diciendo algo que yo estoy viviendo. ¿Cómo puede ser posible? Claro, porque eso... A mí me pasó con esto que me diste, ¿eh? Porque eso soy yo. A ti también. A mí también. A ustedes. A mí también. O no te digas por darnos un mensaje tan lindo. Pero me hace todo el sentido. Qué bueno. O sea, con respecto a mi pasado pasado y con respecto a este momento de mi vida. Pero eso no tiene que ver con que todos somos parte de lo mismo y la gente que está conectada al final, pues está irradiando esa conexión. Exactamente. Entonces tú no vas a ver a nadie por casualidad. Nunca vas, incluso en las redes sociales que a veces suelen ser tan turbias, yo voy a hacer ahorita una invitación que yo creo que nos va a servir a todas. De pronto yo lo hice y lo hago porque, sobre todo el hate, llega para moverte unas fibras importantes de ti misma y anclarte en tu conciencia personal. ¿Qué hacemos con el hate? Entonces, de pronto en redes sociales puedes empezar a sentir mucho hate de gente que ni siquiera te conoce. Sin embargo, todo eso te está llevando a anclarte en lo que tú realmente eres. ¿Cómo? Tú te das cuenta si ese odio vive dentro de ti. Yo me odio a mí misma. En realidad la gente puede decir, no, yo no, yo me amo. Y por supuesto, sí, pero tú no puedes ver nada afuera que no tenga nada que ver contigo. Cuando alguien me ha dicho a mí, es que tú pareces loca con eso que hablas y cómo hablas con los ángeles y ves auras. Claro, yo no me peleo, antes sí, o me sentía muy mal. Hoy digo, una parte de mí, un fragmento de mí seguramente todavía sigue culpándose por ser como soy y me siento una loca. Entonces, eso lo reflejo afuera. Si no, no te resonaría. Si no, no te afecta. Si yo te digo, tienes cara de zapato. Yo lo creo. Yo no lo creo. Como no me lo creo, pues no me afecta. No, si el zapato es de Daniela, es un elogio. Pero dime una cosa. Oye, pero formé un zapato, ¿quién serían? Galilea sería esta. Galilea, yo sería mi zapato. Yo sería mi zapato. Oye, pero entonces estás viendo, nos estás viendo el aura en este momento. Sí, todo el tiempo. Y eso es justo lo que te digo. Y te importa decirnos, si es muy intrusivo, pero ¿qué tal mi aura? Bueno, tiene que ver con el mensaje que recibiste. Yo te voy a decir, yo hice esta canalización al azar. Sí. La realidad es que recibí la información de que cada una tenía un color diferente en la bolsita y un mensaje distinto en la bolsita. El fragmento que les di es del libro que yo escribí. Ese libro se abre al azar. Entonces, tú lees el mensaje y todo concuerda con. Tu aura está resonando el mensaje que yo te di. En tu caso, tiene que ver con un proceso de enojo que tú estás sanando mucho, muy profundo. Tú puedes recibir energía de bondad del entorno, pero de pronto a veces esa parte que está enfadada como que la tumba o lo quema. Entonces, tienes que trabajar eso, ver si quizá, no quizá, literalmente lo que estás recibiendo tiene que ver contigo, no en el ahora, sino cuando tú eras niña. ¿Por qué genero ese tipo de personas y por qué me enfado? Ese enfado en realidad es ruptura de cuando tú estás chiquita. Te duele, por eso hoy te enojas. Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver?